La novedad es que a partir de esta semana la base de operaciones va a quedar en un punto fijo. A partir de ayer estamos en la escuela 40, por esta semana vamos a estar acá, porque una de las cosas que vimos durante el tiempo en que hubo el rastrillaje por la ciudad era que la cantidad de pacientes sintomáticos que encontraban los rastreadores oscilaba en el 8%. Y que la mayoría de la gente se acercaba por demanda. Entonces se decidió dejar de hacer el rastrillaje casa por casa y la gente ya se acerca por demanda, que es lo que nos ocurrió desde el 15 de octubre. Seguimos remarcando que se tiene que acercar a aquella persona que tiene dos o más síntomas, de ser posible con una evolución que vaya entre las 48 horas de inicio de síntomas hasta no más de 7 días, que es importante que los contactos estrechos no se acerquen porque tienen que estar aislados, tienen que notificar al 0800 que empezaron con síntomas y ellos los van a orientar. Tenemos todavía un 55-60% de positividad diaria en el detectar. Hubo un aumento leve desde octubre a noviembre. Lo que nosotros sí estamos viendo es que en el detectar no tenemos todavía una disminución de positivos. seguimos con un 55-60% de positivos por día. Hubo gente que se anotó, tuvimos como en todos lados, gente que tuvo que aislarse porque era contacto estrecho o en el peor de los casos un caso confirmado. Mucho temor por nada, hay mucho desconocimiento todavía. A los rastreadores se les daba todo el equipo de protección necesario. De hecho, ellos no tenían ingreso a los domicilios. Se les pedía que en la entrevista le hicieran manteniendo la distancia. En la base acá de operaciones, el personal que está como voluntario utiliza todo un equipo de protección completo. Y la verdad que acá dentro no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. De hecho, creo que la seguridad es lo primordial para toda la gente que está dentro del detectar. Pero sí, por momentos duele esta falta de colaboración de la gente.